Por fin es ley. El gobierno se hizo una y aprobó el decreto de ley para expulsar inmediatamente a los delincuentes extranjeros. Esta excelente noticia se dio tras el último Consejo de Ministros, donde el premier Alberto Otárola informó la aprobación de dos decretos legislativos, que permitirá la expulsión inmediata y aplicarle todo el peso de la ley a los extranjeros que hayan cometido diversos delitos y que atenten contra la seguridad de los peruanos. Esto tras decidirse modificar el código penal y gracias a esta medida el castigo es contundente y la ayuda para los policías y fiscales es grande. Hemos tratado diversas materias de importancia para el país y quiero anunciar en este momento que hemos aprobado dos decretos legislativos, es decir, dos normas con la calificación de leyes de la república que se publicarán el día de mañana en el diario oficial El Peruano. El primero de ellos es un decreto legislativo que modifica el código penal y que permite la expulsión de extranjeros cuando cometan delitos como homicidio, sicariato, secuestro, trata de personas en sus diversas modalidades. Sancionaremos drásticamente, y esta es la norma que hemos discutido y aprobado en el Consejo de Ministros, aquellos extranjeros que promuevan el traslado ilegal de personas, así como el reingreso cadestino e ilegal de los sentenciados. Lo repito, esta es una modificación al código penal para facilitar el trabajo de la policía y los fiscales. El segundo decreto legislativo es igualmente muy importante. Modifica el código procesal penal respecto al control de la identidad policial y plena identificación del ciudadano extranjero en calidad de ilegal en el país. ¿Qué pasaba hasta este momento? Que la Policía Nacional de Perú solo tenía cuatro horas para la plena identificación de otras personas. Y esto promovía que rápidamente vengan los abogados y se genere una impunidad cuando no se podía acreditar la identidad, la procedencia o los datos básicos de esta persona. Este plazo se amplía a doce horas, ¿no? En cuyo término la policía va a poder hacer el trabajo y si está en situación de flagrancia, pues proceder conforme a ley para la sanción y la detención inmediata de estas personas, que lo repito. No son personas a las que con las que el gobierno de Perú tenga un especial énfasis respecto a su procedencia migratoria. Existen miles de ciudadanos extranjeros que están trabajando legalmente en el Perú y gozando de la protección de los sistemas de salud y de educación. Nos referimos a ese pequeño grupo de extranjeros que vienen causando tanto daño a la sociedad peruana y que de esta manera, a través de estos dos decretos legislativos, van a merecer una acción inmediata por parte de nuestras autoridades. Quien ha salido a aplaudir es el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien respalda esta propuesta de expulsar extranjeros que cometan delitos. Esto luego que el Consejo Municipal de Lima aprobara la ley para expulsar a los extranjeros detenidos en flagrancia. Y es que la Municipalidad de Lima ha dado luz verde de manera unánime a una nueva propuesta legislativa que busca agilizar la deportación de extranjeros arrestados en flagrante delito. López Aliaga expresó su descontento con la presencia de delincuentes extranjeros en el Perú y pide su expulsión inmediata del país, haciendo hincapié en que existen alrededor de 50.000 delincuentes que han salido de la cárcel en Venezuela y han llegado a Perú. Pues están hartos, estamos hartos en Perú de esta modalidad extranjera. De esta manera, el alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, se refirió a la aprobación del Consejo Municipal para expulsar del país a los delincuentes extranjeros que cometan delitos en flagrancia. Pero hay 50.000 delincuentes que han salido de la cárcel en Venezuela y han venido para acá. Extranjero en flagrancia, que no se gaste tiempo acá procesándolo, que se largue rápidamente un barco frente al callao, se va el señor, se van 500, 700 ladrones, delincuentes, extorsionadores, se van a su país de origen y punto. Pero pidió mano dura contra la organización criminal Tren de Aragua. Yo la información que tengo de San Juan Lurigancho es que en estas zonas sí están funcionando, ha bajado. Para el tren de Aragua tiene que haber siete policías de élite y que tengan la información del vecino, vía recompensas, para localizar la madriguera, pues, ¿dónde están estas ratas escondidas? Sin duda alguna que esta es una medida deseada por la población para acabar con los altos niveles de criminalidad en el país. Espera la aplicación de la ley inmediatamente y ver cómo los criminales son sacados del Perú.